Señores, en breve estaríamos en hora, a partir de este momento, por favor, exactitud y precisión. Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse. Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla. No, 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 no. Hoy no hablará. Los barrotes detrás de los que me encerráis encenderán las llamas de la Yihad. Es Nadim Algarib. Va a haber represalias. Estamos solo nosotros. ¡Dad la vuelta! ¿Y qué propone? La creación de un equipo especial de investigación. Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora. Se me ha caído hoy en el gimnasio. Siempre pasa cuando no estoy. ¿Cómo estás? ¿Tú? Yo nunca estuve bien. Estás trabajando como nadie. Quiero que lo coordines tú. Estas cosas no pasan muy a menudo. Es que, de hecho, no pasan nunca. ¿Yo qué? No pinto nada. Necesitamos libertad de movimiento. Nosotros somos policías especiales. No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito, sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan. Estamos aquí para salvar vidas.